Estuve tres años en la cárcel. La persona que me metió, luego se fue a sentar en mesa de pista para ver un show mío. ¡Qué poca madre! Sé quién es él, me hizo daño, pero él a mí no me va a regresar tres años de mi vida. Que él sabía perfectamente que yo nada más era desmadroso, pero yo nunca estaba vendiendo droga. Era desmadroso y mujeriego. Eso fue todo. Me metí con una mujer que no tenía que me meterme. Si al mismo que yo iba de alcohol, droga, mujeres, pude haber muerto, yo creo. Y a lo mejor esos tres años que me encerró esta situación, me hicieron recapacitar y pensar las cosas y salir un poco diferente. Llevo cinco divorcios, tres uniones libres y dos divorcios legales. Y te han costado también. Y dejas casa, dejas departamento, dejas ropa, dejas carro, dejas eso. ¿Tienes dinero, güey, Pepe? Yo tengo dinero para vivir al día al día. Así estoy. ¿Crees en el amor? Mira, tengo una relación ahorita con una persona y afortunadamente me siento a gusto porque no la he engañado. Yo no creo que no la hayas engañado, güey. ¿No la he engañado? ¿Con hombre o con mujer? Oh, que la chingada. Hay una anécdota muy padre. ¿De qué? Donde andabas con una compañera de nosotros. ¿Qué estabas haciendo con ella, güey? En el coche que te agarró la policía y todavía te... ¿Cómo sabes eso, baboso? Bueno, ya ves como la gente la raza. La tenías guardada, de repente estamos haciendo un árbol muy oscuro en la calle, pues, haciendo el acto, ¿no? Es delicioso, ¿no? Un carro muy chiquito, me acuerdo. Entonces, pues, subieron mis nalguitas y ahí en el momento que subieron mis nalguitas, ¡pum! la luz del árbol. Entonces, entre lo oscuro y todo, yo subiendo el pantalón todavía, el cinturón salido y todo. Me dice, ah, ¿con qué haciendo de la mano? Pero con otras palabras, ¿no? Con que cogí, le dije, no, no, jefe. No, no, jefe. Y, ¡pum! me dio un abrazo aquí, ¿no? Entonces, no sabía ni quién era yo, ¿no? Y aparte yo tenía, ¿qué te puedo decir? Como dos años de haber salido de la cárcel. Si yo me metía en una bronca, podía regresar a la cárcel. Yo todavía estaba filmando. Me acuerdo cuando tu hija te agarró nalgueando a otra señora. Júrate. ¿O cuál es lo que te ocurrió? Una señora que se portaba mal. Le voy a dar sus nalgadas, señora. Quéntale, quéntale, te respeto. Es que es muy vago este muchacho, es muy vago. ¿Qué chismoso eres? Bueno, les voy a hacer una cosa. Pinche chismoso. Bueno, tienes que decirlo. Oye, vengo a una entrevista para estar cómodo. Ella está sacando intimidades. Primero, la que estaba haciendo el amor en un carro. Órale, dilo, dilo, órale. ¿El hombre? ¿Se trata de qué? No, no, el hombre no. He disfrutado mucho a mi hija desde los cinco años que, gracias a Dios, me divorcié de su mamá. Y me quedé yo con ella como papá y mamá. Viendo escuelas, doctores, verla crecer. Es una niña que ha estudiado. Todo terminó perfectamente. Jamás, te voy a decirlo, jamás, jamás le levantó a mi hija una mano. Ni para jalar el cabello, ni la oreja, ni una nalga. Jamás. De eso tuve problemas con su madre, con su abuela y con su tío. Por parte de la madre, que le llegaron a pegar a mí. Pero problemas grandes, demandados. Que los tuve sentados en la delegación. Si hay momentos difíciles. Hay momentos que quiero tirar la toalla. Hay momentos que digo, ¿por qué me tocó esto y esto y esto? Y mi hermana está delicada. Está en silla de ruedas. Tiene un año más que yo. Es duro. Quiero que sepas que de las películas de Pepe el Toro, de La Tostada y La Guayaba, La Guayaba, era mi tía. Prima hermana de mi papá. ¿De ella? De ella Magaña. Me quiso heredar. Porque tenía un edificio, algo así. Un edificio, una casa en la condesa. Y a mí me daba, no sé qué. Le dije, no tía, usted, usted quiere asesor a su abogado o algo. Y Pepe Magaña rechaza la herencia. A lo mejor te quería dejar. Yo voy a dejar una casita a mi hijo para que compre más droguita. Ay, qué boca madre. Hiciste una obra de tanto muy famosa donde te desnudaste. Sí. Ok. ¿Quién era la protagonista? Irma Serrano. ¿Te la cogiste o no? ¿Qué tal, gente? Maravilloso, mire usted. Un episodio más del Desgarriate. Gracias a ustedes. Gracias a que han compartido. Gracias a que le han dado like. Gracias a que se han suscrito. La verdad, estamos muy contentos. Y no tenemos como agradecer su apoyo. Más que trayéndoles buenas entrevistas como ustedes nos lo han pedido. Entrevistas de calidad. Y mire, hoy, hoy no es la excepción. Hoy tengo conmigo a un gran compañero. A un gran amigo. A un gran hermano de vida. Porque así lo he recibido yo como un gran hermano de vida. Tenemos muchas experiencias juntas. Mucho camino recorrido en lo que es este mundo de la artisteada. Y bueno, para no ser la más larga que a lo mejor es lo que usted quisiera. Está con nosotros el señor Pepe Magaña. Mi Jota. Gracias. Está muy hermoso. Gracias. Sabes que te quiero. Gracias por invitarme. La verdad es que nos enganamos con tu presencia, amigo. Porque tú sabes lo buenos amigos que hemos sido. Lo buenos hermanos que hemos sido en esto de la artistía. La verdad es que la gente se va a entretener mucho con todo lo que vamos a platicar. Ojalá, ojalá, ojalá. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te va con esto de la pandemia? ¿Cómo vamos? Bueno, como a todos, nos ha pegado fuerte. El que no poder trabajar en shows, en teatro, la televisión fue muy poco lo que hice. Tres, cuatro cositas en año y medio casi prácticamente. Pero empieza a moverse algo. Esperemos que ya en unas semanas más ya regresemos ya a Estados Unidos a trabajar. Y a trabajar bien y duro todos los fines de semana. Y sobre todo decirle a toda la gente que está viendo el desgarriate. Que nos ven tanto. Esta es la maravilla de esto que estás en todo el mundo donde te quieran ver. ¿De algo que te tengas que arrepentir? Que digas, bueno, fui ojete y a lo mejor el destino me estaba cobrando con eso. Bueno, no, no creo. Mira, tú lo sabes, Jota, que mucha gente lo sabe. No toda, pero estuve tres años en la cárcel. Cuando vas a la cárcel es porque haces algo malo. ¿Correcto? Digo, esa es la lógica. Pero lo que yo hice para haber estado en la cárcel no era para haber pasado tres años de mi vida encerrado. O sea, yo fui muy reventado, loco. El éxito te despega de la tierra y te vale gorro, pero no era para haber llegado ahí. Te lo digo sinceramente. Tres años y medio de tu vida perdido. Tres años, un mes. Tres años, un mes. Estabas casado. Estaba casado y tenía seis amantes. Entonces, pues, estaba casado. O sea, eras muy vago, muy vago. Porque había fama, había dinero. Fuiste muy famoso. Muy famoso, güey. Muy, no sé si comparado con Menudo, güey, en aquel tiempo. Con birria, con birria. Siempre por la panza, ¿no? Oye, no, pero el grupo Menudo, a esas magnitudes llegó Cachón, Cachón. No, no, no a esas magnitudes, pero de menudo fue internacional. Muy cañón. Y Cachón fue internacional, pero qué te puedo decir sobre América, ¿no? O sea, Estados Unidos, algunos países del centro y Sudamérica y México. Fue impresionante porque fue un fenómeno dentro de la televisión de 1982 a 89. Y yo en 88 caí en el bote. ¿Me entiendes? O sea, yo dejé Cachón y a los mesecitos. Me cambió la vida y yo no sé si... A veces yo digo, bueno, Dios tiene una historia para cada persona. Si al mismo que yo iba de alcohol, droga, mujeres, pude haber muerto. Yo creo. Y a lo mejor esos tres años que me encerró esta situación, me hicieron recapacitar y pensar las cosas y salir un poco diferente, ¿no? Que luego retomé tantito la fiesta, pero ya llegó un momento que o la fiesta o algo, ya ahorita ya no tienes ni el dinero ni la capacidad de comprar así esas cantidades de que compraba yo de cocaína, que le llamaba a unas chavas y lo que costara, lo que fuera, una, dos, tres, cuatro, la que fuera. Que ya las últimas ya ni les hacía nada, ¿no? Ya estás hasta atrás. Oye, amigo, entras con dinero a la cárcel y sales sin dinero y sin trabajo. Fíjate, entré yo en una situación que yo a los días iba a comprar un terreno para hacer una casa con mi esposa. O sea, cosa que ese dinero se ocupó inmediatamente para el abogado. Tenía yo un departamento, se vendió para el abogado. Fue muy difícil, fue muy duro. Y saliendo, pues ya cambió las cosas, porque pues no teníamos hijos. Cuando salí ya me di cuenta que ya llevaba un tiempo de vida, que ya no embonábamos. Entonces lo mejor fue separarnos. No había hijos. Pero sí me rompó el trabajo. Claro, claro, claro. Pero te voy a decir una cosa. A los tres días de que yo salí libre, al tercer día, según la escritura, ¿no es eso? Sí, sí. Resucitó. Resucité. Llegué al Tatro Blanquita a darle las gracias a Luis de Alba. Los que me apoyó, él, el Caballo Roja, Raúl Inclán, Pablo Reber, Mario Elo, Alfonso Dávila. Muchas personas me apoyaron. A darle las gracias. Y me paré entre piernas al lado del escenario. Me vio Luis en el teatro, lleno Luis de Alba. Paró el sketch, me metió a escena. Y me dijo, ¿están mañana de botas aquí? Le dije, no. Yo tenía miedo. Porque yo, o sea, yo dije, no, yo no puedo hacer reír a la gente, no. Es de que se notaba la obra de drogadicción. Qué poca madre. Cachún fue algo impresionante. Llenábamos estadios, se vendió discos, línea de ropa. Entrabas a una tienda, la gente iba sobre de ti, no te dejaban. Te besaban, te escupían, te arrancaban, la ropa, te... todo. Qué padre, amigo. Fue padre. Fue una etapa muy bonita. Dime una cosa. ¿Tienes dinero, Luis Pepe? Yo tengo dinero para vivir al día al día. Así estoy. Para comer hoy, para comer mañana. Exacto. Y no más. Pero no para comprar un departamento, un carro, no. No. No, no, no. No, no, este... Ahorita, lo de la pandemia, aprendí un oficio, mírate. Aprendí un oficio junto con mi hija. Pusimos dos locales muy modestos, chiquitos, te conoces todo uno. De marquesitas ducatecas, crepas, este, malteadas, tortas de chilaquiles, hot dog tamaño zague. Supongo, pero... Esas no son malteadas, son malcriadas. Y yo también voy a sacar mi hot dog, el hot dog tamaño. Está chido, pero con las salchichas chuecas, ¿no? No, no. ¿Cómo es? Es coctelero. Ah, de salchicha coctelera. Sí, pero fíjate que ese negocio, en todo este tiempo que no he trabajado, me dio de comer y pagar mi renta. Y eso fue una gran bendición, porque no sé qué hubiera hecho. Estaba en una casa que tú conociste, yo dije, no, me va a comer la renta, me va a comer la renta. Y a los poquitos meses que empezó la pandemia, yo alcancé a ver, no con este ojo, con este ojo. Con el bueno, con el bueno. Con el bueno, dije, Pau, esto va para largo, le dije a mi hija, vámonos de aquí, porque si no, ahorita estaría demandado. Me fui a algo mucho más modesto. Yo dije, el local nos dio para pagar esa renta, nos dio para comer y nada más. Y nosotros seguimos haciendo el aseo, barremos, trapeamos, hago de comer. En el local barro, trapeo, hago marquesitas, me quemo la mano, esto y lo otro. ¿Me entiendes? O sea, le pego a todo, lavo trastes, todo hago, pongo lavadoras, cuelgo la ropa, sacudo, lavo los baños. Un día a la semana le pego, los miércoles que descansamos en el local, ese miércoles me dedico a la casa, baños con ajax, con cloro, con esto, con otro. Y entre semanas... Sí, porque aparte eres muy clavado en esto de la pandemia, se echó a perder mucha ropa porque se llena de cloro, todo. No, luego se me empezó a manchar el cuello porque me echaba el cloro. Y entonces yo me veía medio rojo aquí y aunque después de todo, la ropa y todo lo... ¿Viste que estás quemando? Me estaba quemando, me estaba quemando por exageración de cloro. Fíjate lo que son las cosas, quemado en la sociedad y no había quemado con el cloro también. Oye amigo, ¿y cuándo te das tiempo para José Buenaventura Magaña López? ¿Hacés su nombre? ¿Cuándo te das tiempo para él? ¿Cuándo te das tiempo? ¿Crees en el amor? Mira, tengo una relación ahorita con una persona que vive en el Estado de México. Toluca, es periodista, la quiero mucho. Llevamos un poco más de año y medio. Estoy muy contento, eso. ¿Pero sí la ves? Sí, ahorita no muy seguido, pero sí nos vemos. ¿Crees en ella? Creo en ella. ¿En el amor? ¿Crees en el amor? Sí, creo en el amor. ¿Te vuelves a enamorar este tanto? Pero no es fácil volverse a enamorar. Llevo cinco divorcios, Jota. Tres uniones libres y dos divorcios legales. ¿Y te has costado también? Y dejas casa, dejas departamento, dejas ropa, dejas carro, dejas esto. Y luego a veces digo, oye, y mi trofeo de TV y novelas que gané en 1986. Ah no, pues aquella como estaba enojada, lo rompió y lo tiró, ¿no? Y aquel reconocimiento que me dieron de no sé qué, de las palmas de oro, ¿qué? Ah no, pues aquella está, la otra aquella estaba enojada, lo rompí y lo tiró. Ay, ya sí tengo, o sea, no tengo casi ni reconocimiento. Y entonces ahorita, la parte de hombre, eh... Muy hombre. Bueno, la parte esa, este... Ajá. ¿Lo tomas como un noviazgo, güey? ¿Como un free? Pues sí, estoy... ¿Amigos con derecho? No, no, somos novios con derecho. Y afortunadamente me siento a gusto porque no la he engañado. Para mí no ha sido fácil en mi vida, en mis relaciones, también ser una persona fiel. Ah no, ah no. Fiel. Y no te da, no te causa más trabajo ser mentiroso. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo que yo soy mentiroso? Yo no creo que no la hayas engañado, güey. No la he engañado. ¿Con hombre o con mujer? Oh, que la chica... No, 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 no la he engañado. De veras, porque fuiste muy Cusco, estamos de acuerdo, hasta ahí estamos de acuerdo. De novias y muchas novias del ambiente, güey. ¿Alguna? No. Oye, hay una anécdota muy padre. ¿De qué? Donde andabas con una compañera de nosotros. Que, este... Pero primero cuenta la anécdota. Donde te agarró la policía en el carro. ¿Qué estabas haciendo con ella, güey? En el coche que te agarró la policía y todavía te... ¿Cómo sabes eso, baboso? Uy, ya ves como la... ¿A quién la rasa? La tenías guardada. Oye, güey. Qué boca madre. Pero todavía te bajó la policía y tú decías que te dieran, qué, once, güey. Y te daban... No, no, si ve. Esto, en el momento, de repente, estamos haciendo un árbol muy oscuro en la calle, pues, haciendo el acto, ¿no? Es delicioso. Un carro muy chiquito, me acuerdo. Entonces, pues, subieron mis nalguitas. Y ahí, en el momento que subieron las nalguitas, ¡fum! La luz del lado. Pero una luz como un reflector, pero reflector. Entonces, rápido, me subí los pantalones y esto, el otro, corrimos. Y este... Y ella, no sé si ya tenía experiencia en eso. En ese aspecto, me dijo, la hija de su madre, me dijo, tú diles R-36 y con eso ya nos dejan en paz. O sea, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor ella lo hacía en los carros. Y con diferentes hombres, ¿no? Yo creo. No estoy diciendo que sea piruja. No, no, no. No, no, no. Te va a enojar ahorita que yo diga su nombre. No, no, no es eso que se no. No, no es eso que se no. Es una dama, es una dama. Es una dama. Entonces... Bueno, va a decir sus iniciales. ¿Y qué? No. Ok. No, no. Entonces, entonces, bueno, es que así me dijo. R-36. Entonces... Ya muy conocedora. Exacto. Entonces, entre lo oscuro y todo, yo subiendo el pantalón todavía, el cinturón salido y todo. Yo me dice, ah, ¿con qué haciendo el amor? Pero con otras palabras, ¿no? Con que cogí. Le dije, no, no, jefe. No, no, jefe. Y boom, me dio un abrazo aquí, ¿no? Entonces, no sabía ni quién era yo, ¿no? Y aparte yo tenía, qué te puedo decir, como dos años de haber salido de la cárcel. Si yo me metía en una bronca, podía regresar a la cárcel. Yo todavía estaba firmando. Cada mes, ya no cada semana, cada mes. Entonces, ¿me entiendes? Era lo que me daba más miedo. Que todavía yo estaba firmando en gobernación. Entonces, no, le digo, tranquilo, jefe. No, ¿con qué cogí? No, verme, jefe. Por favor. Y yo le decía, R-36. Ahorita te vas a la delegación. Ahora alcaldía. No, ahorita te vas, digo, jefe, por favor. No sé, así que... ¡Pum! Otra vez, otro por acá, ¿no? Entonces, abrieron la puerta de la patrulla para meterme. Y yo nomás hice así la vuelta. Y, pum, que se clava el policía, se puede, pero de boca así se metió. Y se enojó más, más. Entonces, otro me quiso cargar y yo nomás le puse el codo aquí y nunca me pudo levantar. Nunca pudo, se lo metía aquí el codo y no me podía levantar. Entonces, no me podía meter a la patrulla y yo también, pues, agarrándome, ¿no? No, no me podía no me podía meter hasta que llegamos a un arreglo monetario. Obviamente, se acabó. Pero, ¿qué significaba R-36? Pues, es una clave para que no me, no me, no me llevaron a la delegación y aquella nomás, ya nomás me abrieron la puerta. R-36 me necesitaba. Y yo, R-36, ¿y cuál? Me zarandearon, me pegaron. Yo creo que R-36 era, pute nomás, ¿no? Y no, no me subieron, ya me costó una lana. Oye, muchas, muchas compañeras del ambiente que fueron, ¿no? ¿Te acuerdas de aquella que nos encontramos en una fiesta del cumpleaños de, era el cumpleaños de Rafa en clan? Y que le quisiste hacer una broma y que te dijo, que mamón eres. Lo único bueno que tienes es que eres buen bailarín. Jajaja, es que le bailaba, le gustaba que le bailaba. Pero, ¿cómo te conoces, babosada? Pues, bueno, me acuerdo porque eres mi hermano, eres mi amigo y la verdad que lo... Sí, 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 eres buen bailarín, les bailaba. Lo he disfrutado mucho. Pero, en el cuadrado le bailaba. Ah, pues, entonces era su stripper. Sí, yo era su stripper y luego ya teníamos la relación. ¿Y cuándo anduviste con la huereja? Con Marielena Sandaña, no seas mentiroso. Eso no es cierto, no es cierto. No, mi respeto es para la señorita. Con esta chiquita. Yo conocía a Pepe, pero bueno, tenemos mucho tiempo de conocernos. Todavía me tocó conocer a tu mamá, maravillosa, tu mamá, mi hermosa, ¿verdad? Que tenía varias anécdotas. Tenía varias anécdotas con nosotros la señora porque... Dice Pepe que tenía un hermano mecánico, ¿no? Sí, mi hermano mecánico. Entonces, si estaba con Pepe, la señora, sabía mucho de la artisteada. Y si estaba con el mecánico, ya sabía de mecánica, ¿no? Sí, no, ya te hablaba y te decía, no, es que la cremallera está mal, está mal. Y los pistones los estoy... Está... Hay que calibrarlas. Uy, mamá, digo, ¿qué me dices? No, te lo estoy diciendo. Y luego, un día me acuerdo que me levanté medio crudo. Llegué a la mesa y le digo, ma, si me hablan, no estoy. No estoy, quiero hablar con nadie. Brum, hace cuenta, suena el teléfono. Contesta a ella, contesta a ella, contesta a ella y empieza... Yo le digo, yo no estoy, yo no estoy. Y empieza a tirar un chorro. No, ya se va con el mecánico. Ya sabe, no entiende mi hijo. Mira, el que le gusta comprar carros usados. Y el mecánico que le roba y la puta, se metió un rollo ahí como de... Me estoy en media hora, güey. Y yo nomás enfrente en la mesa, villendo, le digo, pero... Estoy hablando casi media hora. ¿De veras, Jota? ¿No? Y cuelga y dice, ¡ay! Ve lo que me haces hacer. ¿Eh? Todo porque no quieres contestar el teléfono. Le digo, mamá, nada más era decir, no está. Y se acabó. Me dijo, tú bien sabes que yo no sé mentir. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, calentamente! ¡Qué por qué ha hablado! ¡Salud! Hoy está rico el vinito, ¿eh? Está delicioso. Yo pensé que era agüita de Jamaica y no. No, no, el vino que lo cortamos aquí del viñedo. ¿No te acuerdo al negocio de que te platiqué de mi hija cuando fui a hacer show a Houston? Me acuerdo cuando tu hija te agarró nadieando a otra señora. ¿Cuándo te fue? ¿O cuál es el vino? Una señora que se portaba mal. Le guardan sus nalgadas, señora. ¡Quéntale! ¡Quéntale! De repente, es que es muy bajo este muchacho, es muy bajo. ¡Qué chismoso eres! Bueno, les voy a decir una cosa. ¡Pinche chismoso! Bueno, tienes que decirlo. Oye, vengo a una entrevista para estar cómodo. Él ya está sacando intimidades. Primero la que estaba haciendo el amor en un carro. ¡Órale! ¡Dilo, dilo, órale! ¿El nombre, el nombre, el nombre, el nombre? ¿Se trata que es? ¡No, no, el nombre no! No, el nombre no. Oye, es que mire, le voy a decir una cosa. Se cansó de los DVDs. Porque tenía... A mi hermano le encanta mucho este... Si fuera Pinocho ya se hubiera quemado, ¿no? Ya se hubiera prendido. Es algo natural. ¿En él? No, en el ser humano. Oye, pero tienes diarias, tienes diarias, no es natural. ¿Pues tú el qué crees que está así el ojo? Oye, y entonces le llamó, pues, a una... Me imagino que una de tus amigas, ¿no? Y no se dio cuenta que estaba su hija ahí abajo. Y que le empezó a nalguear. ¡Toma! ¡Toma, dale, perra! ¡Toma! ¡Qué onda que estabas, Pepe! No, ella era la que me nalgueaba. ¡Ya, yo! ¡Toma, toma! Y la hija escuchando el que se te arrancó con Pau. No, pues, sí, ahí la regué yo. La regué porque... No se le tarda a hacer una mujer. Porque no se le... A la mujer ni con el pétalo le doy una rosa. No, no, no. Y como dicen por ahí, no. Es que no le pegué. O sea, no, no, o sea, no. Son... Son nalgaditas sexuales, ¿no? ¿Y qué pretexto le diste a la niña? Que estabas jugando. No, no, le pedí una gran disculpa a mi hija porque sí alcanzó a escuchar. ¿Ha sido bonita tu vida, Pepe, con todo y lo de la cárcel? ¿La has disfrutado? Sí, sí he sido un hombre bendecido por mí. ¿Eres feliz hoy? Sí. Primero porque hasta ahorita estoy con vida. He disfrutado mucho a mi hija desde los cinco años que, gracias a Dios, me divorcié de su mamá. Y me quedé yo con ella como papá y mamá, viendo escuelas, doctores, verla crecer. Es una niña que ha estudiado. Todo terminó perfectamente. Viajábamos, por ejemplo, a Miami, que tú, ¿te acuerdas que te recibí en Miami? Sí, en tu hotel. Tenemos una anécdota también muy buena ahí, ¿te acuerdas? Qué maravilloso. ¿Dónde te quedaste encerrado? Te quedé encerrado. Pero ella estaba muy chiquitita y yo cargaba con mi hija y con mi mamá y cargábamos con mochila, libros, esto y lo otro. Estudiaba ella en el avión, en el camión, en el barco, en el camerino, en el... en todos lados. Que por cierto, un beso maravilloso para Pao, que es una excelente actriz. Aparte habla dos idiomas porque te has encargado de eso. Ha sido un gran padre y una excelente madre, ¿no? Ah, gracias. ¿Puedes enseñarle a las hombres aquí delante de todos? Por favor, para que te vean tus peces. Tengo un cuerpo bien. Maravilloso. Soy el profesor Villanueva. Eso, eso sí es cierto. Ahora ya, ahora ya con un cuerpo de coxila, ¿no? Eres un ojito. Oye, oye, yo creo que... ¿Cómo se llamaba tu mamá? Josefina. Josefina, por eso te puso José a ti. Te voy a decir un detalle, fíjate que yo, cuando mi mamá se divorcia de mi papá, yo tenía un año. Entonces, pues no conviví con la familia de mi papá, la familia Magaña. Yo soy... El Buenaventura es el nombre de mi abuelo. José y Buenaventura son mis dos nombres. Entonces, quiero que sepas que de las películas de Pepe el Toro, de la tostada y la guayaba, la guayaba era mi tía. Prima hermana de mi papá. Delia Magaña, ella era mi tía. Y la conocí, cuando hice cachún, cachún, ya nos conocimos personalmente, me acerqué a ella, que a Luisa ya no le ponía una silla dentro del foro, para ella especialmente, y le dije, oiga, yo soy hijo de Juan José Magaña Vera. Y si no me digas eso, de mi primo. Y ya nos hicimos familia, y ya la acompañé. Oye, ¿te quiso heredar, no, güey? Me quiso heredar. Porque tenía un edificio, algo así. Un edificio, una casa en la condesa. Y a mí me daba, no sé qué, le dije, no tía, usted, usted quiere asesor a su abogado o algo. No, mi hijo, tú, y a mí me dio pena meterme en algo, que yo dije, a lo mejor, no. Y Pompini, en las iglesias, antes de morir, me dijo, tú tenías que haber ayudado a tu tía, porque era tu tía, y ella te lo pidió. A lo mejor yo hubiera heredado eso, pero no me importaba eso, la herencia de ella. Ella, como le dije a la familia que llegó, que no conocía yo, que llegó de Michoacán, llegó de varios lados, que eran familiares míos, cuando ella ya estaba mal abelicada en el hospital Dalinde. Yo le pagué la enfermera 24 horas, para que estuviera atendida todo el tiempo. Ellos creían que yo estaba ahí con ella por la herencia, y no, la herencia que ella me dejó a mí, obviamente y seguramente debe ser, dentro de mis venas. Esa sangre que ella tenía, que era una gran actriz, hizo Hollywood, sus manos están plasmadas en el teatro chino. Ella se fue junto con Dolores, Dolores del Río, hizo cine en Estados Unidos. Lo que sí, ella me dijo, mira, ¿sabes qué, mijo? A mí no me entró nunca el inglés. Y Pepe Magaña rechaza la herencia, a lo mejor te quería dejar, yo voy a dejar una casita a mi hijo, para que compre más droguita. ¡Ay, qué poca madre! ¿Qué te decía Pompín? Ya pasó por todo, ya pasó por todo. Bueno, es que me decía que mi tía había sido tremendona, chaparrita muy guapa, tremendona. Entonces yo le dije, Pompín, oye, Pompín, ¿cómo era mi tía? Le dio la vuelta a Hernanda, le dio la vuelta a Hernanda, le dio la vuelta a Hernanda. O sea que le dio la vuelta. Oye, ahorita me recordaste la anécdota también que me contaste cuando te dijo que si tenías novia. Ah, sí, me dijo Pompín. Entonces, de aquella época que yo era tremendón, tenía una novia, una señora que tenía sus hijos, una casa a la salida, una vaca, una alberca, perros, hijos, todo. Y estaba enamorado de mí, de Villa Fuerte. Entonces llegué un día con Pompín y le digo, oiga tío, tengo una novia con alberca, casa y todo. Yo pagó todo, ¿no? Y le dije, qué bueno, qué bueno, porque la familia necesita una alberca para ir a nadar, una alberca, una alberca. Entonces, luego conozco a otra chava, muy guapa, Junior la chava, allá por el Pedregal. Y traía a ella, pues, droga. Y me quedé como dos días de fiesta con ella. Entonces, le digo, oiga tío, estoy en un dilema. ¿Se acuerda de mi novia de la alberca? Y yo le digo, sí, ¿cuándo vamos a nadar? ¿Cuándo vamos a nadar? Y le digo, no, es que qué creí, ya tengo otra novia. Don Merón, no sé con quién andar. Esta chava la acabo de conocer esta semana y dos días agarramos la fiesta y tiene esto y tiene el otro y me regaló esto y todo. Y se quedó pensando y me dice, olvídala de la alberca, olvídala de la alberca. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chulada! Oye, haber convivido con esas, pues, leyendas para nosotros, amigo, qué chulada, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, Rafael Inclán es de las personas, es el hombre que más amo y quiero porque él se portó mejor que mi papá y que cualquier otra persona. Los tres años, un mes que estuve detenido, cada semana estaba Rafael Inclán ahí. ¿A verte? Sí, y como una vez me acuerdo que entró como casi tres horas formado, con calor, afuera del Recusión del Norte, te revisan, es incómodo cuando va a la visita. Entró todo acalorado, enojado, de malas. Entonces es nevronótico, mi amigo. Entró y me dijo, puta madre, qué bueno que te llamas Buaraventura. Si te llamaras Mala Suerte, ¿dónde te voy a ver? ¡Salud! 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 Amigo. La rica de la cuesta de Jamaica. ¡Qué bonita tus anécdotas! ¿Qué tal el recuerdo de mamí? La extraña. Mi mamá mucho. ¿Por qué? Porque yo te vi muy apegado a ella, ¿no? Era de un carácter muy similar, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte, yo me parecía mucho a ella. Yo me maquillo de mujer para la semecieta. Hace cuenta que es mi mamá, que soy mi mamá. Sí, ¿verdad? ¿Nos ojos también de color? No, no, no. No, nada más mi abuelo en paz es que así yo. No, no, no. No, no, no. No, 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 nada más mi abuelo en paz es que así yo. O sea, el abuelo, el abuelo, el... ¿Y por qué, por ejemplo, Barcelona no sacó los ojos de azul? ¿No estamos tomando la misma leche? Bueno, el mismo envase, pero diferente leche. Es que así dijo mi hermano. Tengo un medio hermano, mi barcelor. Entonces él dijo que éramos hijos. Hijos del mismo envase, diferente leche. Qué poca madre. Por la mami, ¿no? Sí, pero no. Pues sí, es que yo tenía mi mamá, viví con mi mamá, había acabado con mi mamá. Yo tenía a mi mamá, yo cuidaba a mi mamá y, pues bueno, así es la vida. Eres amigo para mí, un ejemplo muy fuerte, un ejemplo maravilloso, porque nosotros como seres humanos, luego nos quejamos de que no hay dinero, de que nos ponemos pretextos o nos ponemos obstáculos ante la vida, amigo, que son muy pendejos, ante la situación que puede estar pasando, por ejemplo, José Buenaventura Magaña López, de estar día con día luchando a la vida. Sí, hay momentos difíciles. Hay momentos que quiero tirar la toalla. Hay momentos que digo, ¿por qué me tocó esto y esto y esto? Pero ¿sabes qué? Cada vez, JJ, que me llego a tambalear, que me he llegado a caer, ¿no? Una, varias veces. Agarro más fuerza. Tengo que tener más fuerza para salir. Y si pudo alguien salir de algo, yo también. Y si salí del bote y trabajé a los tres días, fue una gran bendición. Y si esto y si no me alcanza para algo, a ver, tengo que inventar. En ese momento, ¿qué tengo que hacer? En ese momento, para poder comer. Y también tengo que estar pensando, en seis meses, Ahorita estoy pensando ya en seis meses, ¿qué es lo que tengo que tener de proyectos en el escritorio, en mi oficina, para trabajar? Yo, de repente digo, yo soy actor. Primeramente soy actor, comediante. Actor, escribo, me gusta dirigir. Pero también tengo que comer y luego estoy tropeando, limpiando con vino, con cloro, o quemándome las manos con los comales, o regañando a los empleados, o, ¿me entiendes? Voy a agarrar la bicicleta con la caja atrás de plástico y voy y reparto marquesitas, crepas, malteadas. Pero yo busco la manera de proyectar y que mi hija esté bien, que mis hermanos estén bien. Tengo una hermana que está muy delicada, mi hermosa. Es algo que lo tengo aquí. Y a eso me refería, que has visto que la enfermedad se ha llevado a tu familia. Y que ahorita tu hermana está matallando, y que tú eres el único, o bueno, lo ayudan, pero no como tú. Sí, no, yo aporto en que ahora, yo ahorita con la pandemia, le dije, pues te voy a mandar menos, y cuando puedo le mando más, y cuando no menos, y cuando esto. Pero nunca le he dejado de enviar dinero a mi hermana, está delicada, está en silla de ruedas. Tiene un año más que yo. Es duro, es duro. Yo creo que Dios me puso muchas pruebas, muchas. Muchas, pero no sé cuántas falten más, Jota. No sé cuántas más. Te voy a preguntar algo. Nosotros cuando nos vamos de gira, dejamos nuestra casa, de cambiar nuestra familia. Todos sabemos perfectamente que va a llegar un momento, amigo, en el cual tengamos que partir. Y tengamos que entregar las maletas a este mundo. ¿Qué pasaría? Dios no lo quiera, pero ¿qué pasaría si se adelanta eso? ¿Le reclamarías a Dios algo? Si se te adelantara en este momento, ¿te quedaste con ganas de algo? ¿Te quedas con ganas? No, yo ahorita, mira, yo ahorita, desde hace muchos años, tengo preparado mi testamento, ya en el, en la notaría desde hace varios años. Lo poco, lo mucho, lo que tengo, ya, ya está decidido para quién. Lo tengo bien organizado. Sé que va a llegar un momento que voy a partir. Sé que le dejé bases a mi hija, como ser humano, como una persona productiva, trabajadora y que le va a ir bien. Le va a ir bien. Y que yo sé que va a ser doloroso para ella el día que yo me vaya, porque nos reímos todo el día. O también tengo mi carácter, Jota, no soy perita, ¿no? Este, por ahí me han puesto apodos como Pepe Regaña, ¿no? Tú lo sabes, no soy, no soy una perita, ¿no? Tengo mi neurosis. Con mi hija te he tenido enfrentamientos. Jamás, te voy a decir, me pasa, jamás le he levantado a mi hija una mano. Ni para ganarle el cabello, ni la oreja, ni una nalga. Jamás. De eso tuve problemas con su madre, con su abuela y con su tío, por parte de la mamá. Que le llegaron a pegar a mi hija. Pero problemas grandes de demandarlos, que los tuve sentados en la delegación. Los demandé porque le pegaron a mi hija. Yo jamás le he tocado un cabello a mi hija. Jamás. Le puedo levantar la voz o decir dos o tres palabras o algo, pero jamás le he dado físicamente un golpe a mi hija. Ya luego ya me quedo callado y hasta que platicamos, ya llegamos a un entendimiento y ya. Sí, por ejemplo, ella tiene 23 años, yo tengo 61. Sé que al rato ella tiene que volar. Que a lo mejor no voy a quedar solo. Y está bien. Pero yo estoy luchando para estar bien solo. Yo tengo que tener una vejez digna. No quiero causar lástimas. Ni quiero comprometer a mi hija ni a nadie que, ay, venme a cuidarme, venme a levantar. Una chingada. Yo no tengo que hacer. Yo no tengo que hacer. Yo no tengo que hacer. Estoy en tratamientos. Estoy en... Yo no tengo que hacer. Ni quiero que mi novia vaya a ser mi enfermera, ni mi hija vaya a ser mi enfermera, ni tú voy a ser mi enfermero. Toño sí, que se chingue. ¿Para qué vivo? ¿No? Que es mi amigo. No. Tu hijo es maravilloso, Toño. Lo quiero mucho, como a Heibar, como a Carlita, a Giovanni. Son una familia maravillosa. Los quiero. Te admiro mucho. Gracias, amigo. Te admiro como no tienes una idea. Estás bien. Y antes de admirarte, creo que... No creo. Estoy seguro que yo te he depositado toda mi amistad. Y mi hermandad la tienes tú y tu familia. También. Tanto de parte de mi hija como mía. Te agradezco que me hayas invitado infinitamente. Ya te iba a reclamar en estos días. Dije, ¿por qué chingos se invita a tanto güey? Y a uno que soy su hermano, mi chato, soy su hermano. No, la verdad es que como sabemos lo neurótico que eres... ¿Por qué? Teníamos miedo. Pero, no, tú sabes que te queremos mucho, que eres muy querido en nuestra familia, que eres el tío de mis hijos, mi hermano. Sabemos perfectamente de lo buen papá y la buena madre que eres. Que no le has levantado nunca la mano al pavo. Y mira que se lo me ve. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Bacando, viendo. Oye, amigo. ¿Qué le falta a Pepe Magaña por así? ¿Qué le falta? No, yo necesito... Ya le dije a mi hija. Dije, mira hija, yo tengo que ser muy autosuficiente en mi vejez. Voy a tener una enfermera muy guapa, que esté muy buena. ¿Me entiendes? Pues no, ¿qué le íbamos a mandar a traer a nadie que conociéramos? ¡Ja, qué mojabás! Y, este... Pues, admiro mucho a la mujer. Me gusta mucho la mujer. Mucho la mujer. Me gusta la mujer. Es parte de mi debilidad y... O sea, ¿es lo que le falta a Pepe Magaña por hacer? No, no. ¡Ah, por hacer! ¡Perdón, perdón, perdón! Por hacer, creo que ya he hecho muchas cosas. He hecho ya muchas cosas. Tengo que realizar las obras que tengo en el escritorio. Y seguir trabajando. No hay más. El día a día, el seguir aún con 43 años de carrera, en esta carrera sigues sembrando. ¿Ok? ¿Para qué? Para cosechar todavía más adelante. Sigo sembrando, sigo yendo a un casting, sigo pidiendo, tocando las tuertas. Y todavía hay varios productores que saben de la capacidad de uno y todavía te mandan a volar o algo. Está bien. Está bien. No se lo reclamo. No se lo reclamo. Está bien. Y uno dice, oye, qué poca madre. Se sabe que lo puedo hacer. No, hay mucha competencia también. Yo quiero tener una vejez tranquila, estar toda madre. ¿Más viejito todavía? Más viejito. Estilo Jaime Rubiel, por ahí. No, no tanto, no tanto. No tanto. ¿Será la cárcel, digo, para no reiterarlo, el fracaso más grande de la vida de Magaña? Que no lo creaste tú, güey. Te lo crearon, ¿no? Sí, claro. ¿No te pensaste en vengarte, Pepe? No. Porque tú supiste quién lo hizo. Y tú sabes dónde está. Claro, porque aparte la persona que me metió, luego se fue a sentar en mesa de pista para ver un show mío. Qué poca madre. Entonces, Luis de Alba me dijo, oye, está aquí este comandante que quiere hablar contigo. Oye, estaba en mi habitación en el hotel. Teníamos el show, yo me subí a mi habitación, Luis se fue a su habitación y estaba este comandante. Quiero hablar contigo. Y yo dije, no, Luis, ya no quiero hablar con él. Ni lo conozco ni lo conoceré. Sé quién es él. Me hizo daño, pero él a mí no me va a regresar tres años de mi vida. No me lo va a regresar. Con un disculpa, con un perdón. Claro que no. No seamos amigos, no mames. Sí, no, no, por eso no. Son tres años de tu vida que él sabía perfectamente que yo nada más era desmadroso, pero yo nunca estaba vendiendo droga. Era desmadroso y mujeriego. Eso fue todo. Me metí con una mujer que no tenía que meterme. Eso fue todo. Así le dijeron a Rafael Iclán y a Pepe Jara. Magaña se comió lo que no tenía que comerse. Y pum. Y pum. Y ha sido el fracaso de tu vida, OPPS. Bueno, es un fracaso. Cada divorcio también fue un fracaso. Amigo, mira, que Dios nos dé la oportunidad en vida y salud de estar muchos años aquí juntos. Disfruto mucho pisar un escenario contigo. Tenemos muchos planes juntos. Que vengan. Te doy la copa porque ya quebraste dos donde no ves. Es que es de este lado. Y te quiero mucho. Espérate, pendeja. Hasta no tengo salud, ¿eh? Te quiero mucho, pero este... Quiero hacerte una pregunta, pero quiero que me la contestes de huevos. Tienes que decirme que sí. Si no, no la voy a hacer. Porque se rumora, ¿no? Ya sabes, la gente rumora. Primero que nada, salud y muchas gracias. Gracias por haber venido aquí al programa, muchas gracias, Pepe. Por todo lo que nos platicas, muchas gracias. Por ser mi amigo, mi hermano, muchas gracias. Por todos los éxitos que vienen, amigo. Sí, primeramente Dios. Porque están en deuda con nosotros, tú lo sabes. Sí, para ser requisitos. La virgen de Guadalupe no nos va a dar. Amén, amén, amén. Nunca. Y este... Era muy chabro. Tienes que... Primero dime si me vas a contestar con la verdad, cabrón. Aunque... Tú no vas a contestar con la verdad. Es de huevos. Es de huevos. Sí, de huevos. Si no me contestas con la verdad, híjole, señores. Bueno. Eras muy chabro cuando se realizó una obra de teatro. Porque mi pecho no es bodega, lo voy a soltar. ¿Ok? Mi pecho no es bodega. Se están riendo estos güeyes. Sí, güey, ¿por qué? Hiciste una obra de teatro muy famosa donde te desnudaste. Sí. Ok. ¿Quién era la protagonista? Irma Serrano. ¿Te la cogiste o no? No tienes otra pregunta. Señores, tenemos... A todos los que dicen en este programa tienen que buscar esas fotos, por favor, y si no hablenle, por favor, al señor Magaña, para que vean las fotos maravillosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Eras un curazo de chamaco. No, mira. Y fíjate que hice dos sobras, dos sobras, dos sobras me encuere. ¿Por qué? Tenemos una relación que daba en el oscuro y un strobe light. Hice el amor con teatro lleno. Y nadie se dio cuenta. Con teatro lleno. El frufru. Se cerraba el telón, agarré mi bata del doctor y me la colgué aquí, en el perchero, y me fui con mi bata caminando al camarín. ¿Y ya habías terminado? No, no alcancé porque... Me... Me tomo mi tiempo, mi hijo. Sí, sí, sí. Pero, te juro. ¿De dos horas? Eso nunca lo he dicho, güey. Qué bonita. El chacol, maldito, te odio. Pero mire lo que son las cosas. No es que mi amigo, porque yo sé que en la casa lo van a estar pensando, que mi amigo tiene el pito chico porque dice, no, nadie se enteró ni a la que se lo estaba haciendo. ¡Ah, qué maravilla! Pero, oye, el teatro lleno, el gran frufru. Lleno e hice el amor. Entonces, este, decía, no, vaya, este güey, los que estaban entre cajas, entre piernas, sí percibieron que yo... Pero el público no lo vio porque como ella levantaba las piernas, no se veía, yo estaba arriba de ella, pero supuestamente no debe haber una penetración. Ajá. Y sí lo hice. ¿Y ella cómo hacía? No, pues, nada más me dijo, ¿quién te mandó a matarme? ¿Qué mamá? De nada. Yo le quiero decir una cosa. Al Pato Zambrano, a Denigris, y a toda la bolita esa que estuvo... Adiós Zordaz. Adiós Zordaz. Adiós Zordaz. Y aquí está el mero chifocludo. No, no me metas en fe, mamá. Sí, sí, sí. Con eso lo vamos a hacer, ¿con cuánto tiempo duraste que me dio? Di la verdad. No, ¿cuánto duraste, güey? A ver, ¿qué? Echate, echate pata con ella en la cama de Maximiliano y Carlota, eres capaz, pero que eres capaz. Di la verdad, porque yo nada más lo sé, si no voy a tener que aflojar yo, tu bebé, es maldito alcohol. No, pero si habló casi uno, no me voy a acostar contigo, eres mi amigo. ¿Es más? ¿Qué hay más, Pepe? No, ¿más vino? Más vino. No, no, ya, ya es mucho, ya estoy hablando de más. Yo no tenía que haber dicho lo del frutu. Es maravilloso. Ahora hay que descubrir que actriz fue. ¿Cómo se llamó la obra? De ahí partamos, y va a estar maravilloso. Emanuel. Emanuel. Agárramelo, Julio. Y va con él. Ay, amigo, ha sido para mí un verdadero placer, porque tú sabes que siempre que nos vemos te disfruto mucho. Estoy muy agradecido de tu amistad. Se me cogieron los calcetines, mira. No, es que estás cabrón, a mí. Se acaba de caer al agua. Sí, ese pie me dijo JJ, cuidado con el agua y ching, ya sabe todo el pie adentro del chavo. No, no te vayas a meter al agua, no te preocupes. Ay, yo me caí. Oye, amigo, ¿cuáles son tus redes? Estoy como en Facebook, Pepe Magaña. En Instagram, Pepe Magaña también. Y pues así ahí me pueden encontrar. Estoy muy contento con mis locales de Marquesitas, que están aquí en la Ciudad de México, en la unidad Fovice, sobre la calle de Tepetlapa, que está por Miramontes y Escuela Naval, las bombas por ahí. Calle de Tepetlapa, entre la calle I y la calle H, ahí está un local. Y en la calle de Tepetlapa, 2060, entre el eje 3 y Manuela Medina, Colonia Emiliano Zampata, está el local 2. Marquesitas, que se llama Marquesitas, Ana Paulina y yo somos los dueños. Y como te digo, hago todo ahí, barro, trapeo, las motraces, tengo waffles, tengo malteadas, hot dog sague, papas a la francesa, tenders de pollo, marquesitas, crepas, suditaliana, fracuchinos. Oye, está riquísimo todo, ya sabe, dos pájaros de una pedrada, va, come delicioso, se avienta un rico postre y se toma una foto con el mío Pepe Magaña. Pero nunca, te voy a decir una cosa amigo, nunca me voy a echar para atrás, nunca. Eso, eso es lo más importante, que tú le has ganado terreno a la vida y la vida te debe a ti mucho, amigo. Te quiero mucho. Nunca te dejes, te quiero. Te quiero. Dios te bendiga. El señor Pepe Magaña. Arre, Lulú. Gracias. Arre, Lulú. Arre, Lulú.